Aplausos Muchas gracias Antes de continuar con el acto Vamos a dirigir unas pequeñas palabras de la región Me he traído chuleta por si se me olvida algo Porque no me quiero dejar a nadie en el tintero Primero agradecer enormemente A nuestro presidente Vicente Blanca Y a su familia El esfuerzo que hacen año tras año Por posibilitar el sueño de los niños Que al fin y al cabo es jugar al fútbol con sus amigos Gracias a ellos, a su esfuerzo, a su dedicación Podemos estar todos hoy aquí celebrando este día Así que un fuerte, de verdad fuerte aplauso Para Vicente Blanca y su familia Es obvio que para que estemos todo de aquí También necesitamos la ayuda del ayuntamiento De la sección de deporte De la consejería de deporte Porque sin ello Sin su esfuerzo Sin su sacrificio Tampoco estaríamos todos aquí Así que especialmente este año Que el ayuntamiento En concreto La consejería de deporte Ha subvencionado al fútbol base nuevamente Y ha garantizado su futuro Porque en estos tiempos tan difíciles Es muy complicado encontrar Sponsors, patrocinadores Y ellos dentro de la tesitura Que también es muy complicado para ellos Han hecho un esfuerzo Por sacar subvenciones para los clubes De fútbol base y deporte en general Y a ellos les estamos eternamente agradecidos Porque garantizan nuestro futuro Así que, Juan Carlos Zama De verdad, de corazón Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo También no me puedo olvidar De las pequeñas empresas Y personas particulares Que aportan su granito a la nena Pues a veces con subvenciones De poco dinero O una sudadera O un botiquín Muchas empresas pequeñas Han ayudado Hoy es tiempo de crisis Y es muy difícil Llegar a una empresa Y decir, mira Danos 200 euros para el naranjito Cuando están despidiendo a compañeros Es muy complicado Yo lo entiendo Pero cualquier ayuda para el fútbol base Se agradece enormemente Así que a los que han colaborado ya Muchísimas gracias Y a los que no han colaborado Animarles O sea, que no hace falta Que den 1000 euros Ni 2000 euros Un momento, campeones Tranquilos Con 200, 150 euros Con 50 euros O con un botiquín O con una botella de agua O cualquier cosa Vienen bien para el club Así que muchísimas gracias A los que han colaborado Por otro lado Tengo que agradecer A los compañeros Monitores Y entrenadores Que están día a día Sacrificando su tiempo De su vida De su familia Para dedicárselo a los niños Es un esfuerzo Que no tiene No tiene Vamos No tiene mérito No tiene No tiene pago Muchísimas gracias A Iván A Dani A Raúl Y a todos los delegados Y segundo entrenadores Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y por último Y para no haber ruido Tengo unas palabras También para los padres Y madres También agradecer Que también estáis ahí Soportando Los entrenamientos De los niños Trayéndolo Con la vida tan ageteada Que si inglés Que si esto Que si lo otro Que si el fútbol Que si el viernes O el sábado Los partidos Sé que es un esfuerzo Para vosotros Pero nada más Que tenéis que ver La alegría Que tienen los niños Y la felicidad Yo creo que está compensado Y deciros también Que no basta Con que lo traigáis A entrenar A los partidos Eso no es suficiente ¿Vale? Tenéis que hacer Un ejercicio De responsabilidad Y de autocontrol Tenemos que ser ejemplos Para los niños Nosotros los padres Tenemos que ser los primeros Que a los niños Les enseñemos Que lo importante No es ganar Y ganar Y ganar Lo importante Es divertirse Jugar Esforzarse Jugar en equipo Ser respetuosos Pero nosotros Tenemos que dar ejemplo Así que os pido Un compromiso De todos los padres Para que durante los partidos Durante los entrenamientos Depositéis la confianza De la educación En los entrenadores Que ellos son los que os van a guiar A vosotros Y a vuestros hijos Así que Muchísimas gracias Para concluir Quiero hacerlo Con Con una frase Que a veces La gente no entiende En nuestro pueblo Y yo creo que es importante Y yo creo que es importante Que es que Cada minuto Cada esfuerzo Que se le dedica A un niño Del Naranjito 82 Es un esfuerzo Un minuto Que se le dedica Al San Roque Club de Fútbol Y en consecuencia A la ciudad de San Roque Así que Cualquier esfuerzo Que vaya Al Naranjito Va a San Roque Así que Es la mejor inversión Que podemos hacer Para un futuro El fútbol base Muchísimas gracias Y ahora por favor Señor alcalde Si puede decir unas palabras Muchísimas gracias Bien, buenos días Buenos días a todos A los pequeños Que van a poder disfrutar De una nueva temporada De fútbol Con más de 50 niños y niñas Que también te veo Y a los padres y madres Pues gracias por Permitir que vuestros hijos Practiquen deporte Y se eduquen Desde un principio Con una Practicando deporte Pues prácticamente Todos los días Quiero también agradecer El esfuerzo Como ha comentado Anteriormente Abel De la Junta Directiva Del Naranjito Con Vicente Blanca La Cabeza Que cumple Esta temporada Del Naranjito 30 años de historia Son ya muchos años Y por tanto Creo que todos Debemos de ser agradecidos Con el esfuerzo De Vicente De su familia Y de todos los que han colaborado En alguna temporada Con la historia del Naranjito Que como digo Son ya 30 años Muchas gracias Vicente Quiero también pedir disculpas A toda la oficina del Naranjito A los padres A los niños Por el obligado traslado Que habéis tenido Durante la temporada pasada Que habéis estado En el campo De los olivillos Hoy Polideportivo Vicente Blanca Porque las obras Pues desgraciadamente La crisis hizo Que la empresa Retardase La ejecución Pero creo que Ha valido la pena Y vamos a poder disfrutar De unas instalaciones Como requiere Como exige El Naranjito Estas instalaciones Que aún No han sido inauguradas Pero que hemos hecho Una recepción parcial Para cumplir Con nuestro compromiso De que la temporada Se pudiese desarrollar En estas instalaciones Así que espero De la colaboración De todos Para que el Ayuntamiento También pueda Mantener estas instalaciones Tal como están hoy Que es una Una verdadera Pues alegría El contar con instalaciones En nuestro municipio De esta índole Muy pronto También tendremos La apertura De las pistas de pádel Y en definitiva No quiero despedirme Sin comentar Que ya hay petición popular Para que estas instalaciones Pasen a llamarse Vicente Blanca Y el Ayuntamiento Hará Pues lo que deba Para tratar De trasladar El nombre Del Polideportivo Los Olivillos Vicente Blanca A estas instalaciones Y nos comprometemos A nacerlo Lo antes posible Pretender su trámite Y su procedimiento Y nada más Os deseo Una buena temporada A todos los pequeños Y pequeñas Que disfruten Que para eso Está este deporte Muchas gracias Muchas gracias Carlos Y no podemos despedirnos Sin que nuestro presidente Vicente Dedique unas palabras A nuestros padres Y madres Y niños Vicente por favor Bueno Buenos días A todos los aquí presentes Quiero darle primero Las gracias A todos los padres Madres Y a todos los Cipantizantes De Narajito 82 Por la asistencia Una vez más A nuestra presentación Y espero que sean Muchos años Ya no tengo más Palabra que decir Y darle de nuevo Las gracias a todos Gracias Aplausos ¡SUS entirely! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video